¡Boluda! ¿Viste lo que está la foto de Luciano Castro? ¡Ahí te la mando! ¡Tú, tú, nadie como tú, tú! ¡Qué foto, boluda! ¡A ver! ¡Boluda! ¿Viste la foto de Luciano Castro? ¡Ahí te la mando! ¡Ay, qué pavada! ¡Qué foto! ¡A ver! ¡Tranquila! 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 ¡Para, por favor! ¡Tranquila! ¡Boluda! ¿Viste la foto de Luciano Castro? ¡Ahí te la mando! ¡No! ¿Qué foto? ¡A ver! ¡Amor, ¿qué te pasa? ¡Nada! ¿Qué tenés ahí? ¡No tengo nada! ¡Dame eso! ¡Dame eso! Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo dan?